Gran remate de percherones de pedigrí y sus cruzas, padrillos, potrillos, potrancas, llego a madres, castrados, potros y mansos, de tiro de uno, junta y tiro de cuatro. Remata Sáenz Valiente Bullrich y compañía de la Sociedad Rural de Cañuelas el martes 26 de noviembre a las 14 horas previo al muerto. A partir de las 10 horas se pueden revisar y probar venta en seis cuotas.